Querida hija, no hace falta que te explique lo mucho que te quiero. Sos lo que más me importa en la vida, mi amor. Si te quiero, tengo que pensar en tu futuro. Es por eso que lo mejor es que te quedes con Trini. Pero igual te prometo algo, hijita. No importa donde estés, siempre vas a estar conmigo y conmigo. Te amo, papá. ¡Me dejaste! ¡Me dejaste con esa bruja! ¡Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste, traidor! Le pedí al Freezer que te cuidara. Gracias. Así que no te rindas, ¿eh? Y lucha mucho por él. No, no se va a deshacer tan fácilmente de mí. Quédate tranquila. Flor, ¿me recuparía quedarme para ayudarte? No, vos te tenés que ir con tu mamá, mi amor. Te requiero, ¿no? ¿Yo me parezco al chico de tus sueños? ¿Vos sos un chico de tus sueños? Mamá me... Mi mamá me dejó en la puerta de una iglesia. Me crió un cura. Él me puso mi nombre. Dame las llaves. ¿Podés creer que la llave quedó del lado de adentro, Millie? Estos gremios que cada vez están peor. ¿Vos podés creer? Se lo dije. ¿Qué pasa, mamá? Nada. Nada, en absoluto. ¿Qué muerto escondes acá adentro? Por ahora, ninguno. ¿Y si no hay nadie que fuese ruido? ¡Abrán! ¿Cómo me pedís que me calme? ¿Cómo estaría vos si me habías abrazado con un chabón? ¿Qué es ese reclamo de novia? Sí, obvio que es un reclamo. ¿Enojada y qué? Pero si vos me acostaste al rostro. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, me echaste patada de tu casa. ¿Qué pederico, por favor? Te había abrazado con la mía. ¿Y con eso qué? ¿Con eso qué? ¿Qué? 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 El tiempo me das pa, 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 pa. ¿Qué jodida que soy al final? ¿Y por qué estás conmigo? A ver. Porque te quiero. Por eso espero dos horas en la puerta de tu casa. Porque te quiero. A bailar. Antes que se acabe el mundo. Sin pensar. Que, que, que. Respirar. Vamos a gritarlo juntos. A bailar.